Hay que llegar al fondo, hay que llegar al fondo. Llévala, llévala. Sí, César. Donde tengo superioridad. Dale, dale, dale. Abre, abre, Samu. César, desaparece y hasta la dimensión. Aparece y desaparece, César. Si no, él es fácil de referenciar. Rimo, Rimo, va, va. Sácalo. Buena. Rúl, Rulo. Toma. Rúl, Rulo. Buena, Rao. Vale, Uri, Uri. Buena. Pase diagonal, pa' progresar. Pase diagonal. Ya, Manu, desaparezco, Manu, desaparezco. Buena, pinche, buena. ¡Abre, abre, Nico! ¡Ábrete, Nico! ¡Gente a espaldas de prisión! ¡Gente a espaldas! ¡Eso es! ¡Calidad, calidad! Ya tengo, ya tengo tiempo y despacio. Busca diagonal, busca diagonal. ¡Bien, Maru! ¡Sitio ya! ¡Sitio, Maru! ¡Para el cacho! ¡A la completa, Barbo! Además, de seguir atacando. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¡Ale, César! ¡Ojo centro! ¡Ojo centro! ¡Ya! ¡Baja! ¡Bien, bien, bien! ¡Tenemos nada! ¡Fue pa' atrás! ¡Pa' atrás, pa' atrás! ¡Eso es! ¡Bien la ayuda, Jofra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora ya orden, orden! ¡Fue pa' atrás! ¡Be a toda la casa! ¡Raúl, pues es! ¡Fue pa' atrás! ¡Eso es! ¡ 패! ¡Doble! ¡Dどble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobre, Jord gates! ¡Vamos! ¡Pillá! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otralo! ¡Más! ¡Ay! ¡Pago! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Solo solo! ¡JUEGA! 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 ¡Dios vamos, vieja! ¡Vamos uno, vamos! ¡JUEGA! 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 ¡Vamos!